Música Al son de Marimbas se realizó la feria gastronómica de regiones y sabores Un recetario de comida típica nicaragüense que presentó el nuevo diario con motivo de las fiestas patrias Este proyecto fue una iniciativa que tuvimos para celebrar nuestras fiestas patrias Queríamos hacer algo un poco diferente a lo que hemos estado haciendo los años anteriores En esta ocasión quisimos explorar un poquito la gastronomía de nuestro país en las diferentes regiones a las que estas venían Así que creo que fue un gran éxito agradecerle a todos nuestros patrocinadores que se encuentran aquí hoy en la feria También porque ya esta es la combinación, hemos tenido muy buen feedback de las personas, de nuestros lectores La feria y la colección de recetas tenían como objetivo promover las raíces culinarias del país Y fueron preparadas por el chef Juan Carlos Gutiérrez Música Bueno esto es algo grandioso, para mi ha sido todo un éxito esto que he lanzado el nuevo diario Desde que Margarita Hurtado me mencionó la gran idea de hacer una feria donde pusiéramos en alto los sabores nicaragüenses Que los hiciéramos un poquito diferentes, que le agregáramos cositas para ver sofisticado, me pareció grandioso Pues ahora culminamos con la feria y vemos que todo fue un éxito Y esperamos de que siga así, esperamos que les haya gustado Esperamos que el nuevo diario siga con estos proyectos tan lindos Y esperamos pues estar siempre en ellos, verdad Y invitando a todos los lectores que sigan viendo el nuevo diario, que seguimos con más recetas, con más cosas bonitas más adelante En la actividad, los visitantes degustaron indio viejo, cerdo con tortilla, tortillas con cuajada y nacatamales, entre otros platillos Yo creo que está fomentando la cultura de la comida nicaragüense, yo creo que es un acierto del nuevo diario Está muy bonito porque así uno tiene conocimiento de las diferentes recetas nacionales del país Y poderlas aplicar porque también son económicas y fáciles de hacer